El Secreto Aladina La pregunta es obvia, Gabriel ¿Por qué en este momento de tu vida empezaste a escribir? Y además, ¿por qué escribís para adolescentes? Porque esta es una novela para adolescentes Bueno, la verdad es que es un momento muy emocionante para mí Estar frente al libro y poder decir Bueno, logré después de tres años de haber escrito esto Que es un sueño hecho realidad Pero tiene que ver con una necesidad de expresión diferente A la que venía llevando en mi carrera actoral Que la sigo transitando, por supuesto Pero siento que era algo que... No una cuenta pendiente, sino unas ganas de transmitir algo diferente Desde un lugar de comunicación distinto Nada menos que eso En un desafío que por momentos parecía que iba a ser agua Porque fueron tres años donde al principio me costó mucho Encontrar la altura justa para decir Bueno, quiero escribir por acá Siempre quise escribir una buena historia de amor Digo buena en el sentido de donde yo me sienta expresado Y esta historia de amor de dos jóvenes La verdad es que refleja un montón de cosas mías Y un montón de cosas de mis hijos Y del mundo que me toca vivir Un mundo rodeado de afectos ¿Vos tenés hijos adolescentes? Sí, sí, todo Porque me llamó la atención eso Digo, porque es justamente para adolescentes, ¿no es cierto? Sí, sí Yo creo que tiene que ver con tener hijos adolescentes Y verlos cómo se mueven Pero también tiene que ver con mi adolescencia Y con que es un momento, la juventud es un momento Donde uno tiene los grandes sueños Y donde siente que tiene toda la fuerza para hacerlo Pero también la frustración de no poder llevarlos a cabo Entonces en este libro yo quería expresar un poco El tema de los deseos De cuando uno desea profundamente algo y lo logra Y por eso la historia de amor entre Clara, que es la protagonista Y el genio que es Sharif Que es un personaje mítico como el genio de las mil y una noches Genio de la lámpara Exactamente Que es el proveedor de los deseos, digamos Uno tiene en su inconsciente el tema de que el genio es el que te puede facilitar los deseos Pero acá es justamente ser el que se encuentra frente a cuál es su propio deseo El genio frente a cuál es su propio deseo Entonces la historia de amor que yo quería transmitir El tema de los valores De cuando uno es joven que está formando sus valores Sin bajar ninguna línea ni hacer ninguna moralidad No, no baja línea Yo creo que es una novela de amor Pero también es una novela de aventuras Exactamente Es una novela de ciencia ficción Y mete el tema internet en la ciencia ficción Sí, que eso es algo que yo también, digamos, lo practico Pero que mis hijos obviamente me dan clases magistrales de eso Nos pasa todo Exactamente Y me parecía que era un buen ámbito para, digamos, el mundo real Y el mundo de internet Que esta historia de amor transcurra en los dos sitios Claro, y el genio de la lámpara está metido dentro de internet Dentro de internet Exactamente Y también como una especie de máquina del tiempo Por eso hago una cita al principio de una frase de Dalí Que como que el tiempo es algo que a mí realmente siempre me preocupa Y me preocupó el tema de que el tiempo es una de las pocas cosas que nos quedan importantes Y me parecía que era bueno que meterse dentro de la red Para transitar esa historia de amor Era como meterse en una máquina del tiempo, ¿no? Y Clara se reencuentra con su padre Un padre que murió Porque hay toda una historia medio policial también en el medio Intriga, enigma, de todo Y además termina diciendo Continuará lo que me hizo pensar que esto es una saga Exactamente La idea es seguir Estoy ya trabajando en la continuación Y la verdad que muy entusiasmado Pero ya te digo Porque fue un esfuerzo titánico Y es muy importante el apoyo de un editorial en esto Que confíen en uno y que crean uno, ¿no? Y eso lo tuviste Y sé que fuiste a la Feria de Bologna La Feria de Bologna es la feria del libro infantil más importante del mundo Y vas ahora a la Feria de Frankfurt En octubre En octubre es la Feria de Frankfurt Pero la de Bologna fue como el bautismo de fuego En un país que me conoce como actor, como es Italia Claro, te conocen allá como actuado Y bueno, he ido muchas veces a grabar Series de televisión Y la verdad es que Ha venido a estar presente en una feria tan importante como la de Bologna Después venir a la Feria del Libro de aquí de Buenos Aires Que también he ido mil veces Como a comprar un libro Pero digo, ha venido a presentar mi libro Filmaste ejemplares Filmaste ejemplares Realmente es un momento de mucha emoción De mucha alegría De desafío Y de nuevo canal de expresión Que lo siento Y me siento súper honrado Sé que es como un trabajo A veces titánico De tener que demostrar que Porque este trabajo uno tiene que demostrar Y debe haber prejuicios también Sí, pero traté de despojarme de eso Porque si me quedo con eso me la pierdo Entonces la verdad es que en esto creo que Esto trato de transmitir un poco también a mis hijos Y en el libro también un poco Es lo que le pasa a la protagonista Que barre con su pasado Para lograr su objetivo Que es luchar por su amor Me parece que en la vida uno tiene que hacer eso Tiene que luchar por lo que uno sueña Por lo que uno desea Y este era un sueño y un deseo Absolutamente ¿Sos lector? Soy lector Desde muy chico Mi madre es maestra Hoy practica con sus nietos Pero ella de alguna manera Nos inculcó a mis hermanos y a mí El amor por la lectura Pero no tenías desde siempre La fantasía de escribir una novela No, para nada No, no, no En absoluto Al contrario No, no, no Esto ya te digo Fue algo que se fue dando A partir de De que bueno Uno va madurando Va creciendo No me gusta hacer siempre lo mismo Y está bueno Explorar otros medios Otros medios Además vos tenés tu propia productora Tengo productora de televisión Generás contenidos Que vos podés aparecer o no En esas novelas Absolutamente Estamos produciendo ficción Desde el año 2005 En el este de Europa En Bucarest En Rumania Ah, mira vos Con actores de allí Yo, digamos Voy Pero la verdad es que He hecho una pequeña participación No hablando en rumano Porque no sé hablar Pero digo Lo hago como productor Y está bueno también Ponerse a un costado de Y enfrentarlos de otro lugar ¿No? El tema de la ficción ¿Y por qué justamente en Rumania? Porque se dio una oportunidad Yo vivía en España Se dio una oportunidad De conocer Rumania Como invitado A presentar una serie Que yo estaba haciendo en España El público rumano Y todo el este de Europa Consume mucha ficción latina Me conocían mucho Por otras cosas Que yo había hecho Aquí en la Argentina incluso Y vi que no había ficción propia Y a partir de allí Bueno, empecé a Hice, digo Muy buena relación Con gente de allí Que tiene una productora Con un canal de allí Nos costó 5 años convencerlos Así que en esto digo Hay que ser paciente No solo en lo de escribir un libro Sino en todos los órdenes Y logré después de 5 años Empezar a hacer la primera producción De ficción rumana Que fue en el 2005 Y desde allí bueno Seguimos sin parar Y producen también en España He leído También en España Exactamente Y acá estamos ahora Bueno, ya hemos producido Cosas aquí Con Telefe Y con Polka Pero ahora estamos Por hacer una ficción Con Telefe nuevamente Y con Andemol Con una asociada A otra productora Dentro de muy poquito Vamos a empezar Una ficción nueva Donde yo también Voy a hacer una participación Y con todo este trabajo Que es medio el trabajo De un ejecutivo además ¿Cuándo escribías? No, no, bueno En este caso En el tema del libro Encontré un momento Digamos Donde yo no tenía que estar Dentro de la televisión Porque no estaba actuando Claro Pero sí produciendo Y bueno Encontré una disciplina De tres días por semana A veces cuatro Tres horas por día En la noche En los días Que digamos Era el momento Que más me sentía cómodo Donde no estaba tan invadido Y no importa donde estaba Digamos Me sentía más cómodo Escribiendo en casa Pero durante mis viajes Porque me ha tocado En estos tres años Viajar mucho por mi trabajo También encontré La oportunidad Sí, por supuesto Pero digo Lo importante fue Haber encontrado una disciplina Que en esto Me ayudó mucho La editorial Y Natalia La editorial Me ayudó mucho Encontrar un equilibrio Entre lo que yo Digamos Quería transmitir Y el tiempo Para dedicarle Que es muy importante Ese equilibrio Justo Para que tampoco Se dilate tanto Pero tres años Igualmente Fue mucho más De lo que yo pensaba Bueno Pero además Es una novela larga Sí, sí 456 páginas 450 páginas Está traducida La otra Ya está traducida No, no, no En este momento Nosotros cuando la llevamos a Italia Llevamos un fragmento Traducido a italiano Y también en inglés Para justamente Poder publicarlo En otros países Y en eso estamos Estamos prontos A que esto se pueda publicar En Italia Y también en el Reino Unido Y bueno La verdad es que También ese es otro desafío Donde Donde la editorial me ayuda Pero donde Mi energía Es más poderosa Que yo mismo Digo que El hecho de ir Y buscar la oportunidad Por eso Lo de la feria De Frankfurt Es un trabajo titánico ese Y muy silencioso Que hay que ir haciendo Pero ojalá Ojalá que dé buen resultado ¿Cómo te imaginas Suponete Dentro de 20 años Vas a ser un escritor ¿Cómo te ves? ¿Producí? No sabés Vamos viendo Yo creo que no No, no A mí me gusta planificar La verdad es que me gusta planificar Pero la verdad es que Este es un nuevo camino Que tomé Y que no quiero abandonarlo La verdad es que me siento Bueno Ahora ya prometiste la saga Por supuesto Por lo pronto Dentro de Si Dios quiere Espero que en menos de 3 años Este la continuación Seguramente mucho menos Porque estoy muy avanzado Pero Y ahora ya más o menos Te organizaste Para poder hacer Sí, encontré Por eso Encontré Ya te digo Encontré un equilibrio Entre el tiempo Y la dedicación Y el tema de poder De sentirme cómodo Y eso La verdad es que Me hace muy feliz Cuando uno tiene el libro En la mano Después de tanto tiempo De haberlo trabajado Decís Bueno, ahora Esto es posible Digamos Es tangible Y se puede hacer Además pienso Un libro Que es un trabajo solitario Tan personal Es el opuesto De una grabación Donde hay tanta gente Que participa Es un trabajo colectivo Este es un trabajo Más de introspección Y solo Fue un trabajo De mucha introspección De mucha soledad Pero también De mucha observación A mí me sirvió mucho En este tiempo Haber viajado Para poder observar Comportamientos Sobre todo De la gente joven Que esto De alguna manera Después me di cuenta Que lo pude haber aplicado Y también me pasó Algo muy loco Yo veo mucho cine Y el hecho De En la noche Una película Que la protagonista Se le aparecía Al escritor Y muchas veces pasa Cuando vos estás escribiendo Que las cosas Vos te vas a dormir Y los personajes Quedan ahí como Digamos Congelados Pero en la noche Te despertás Con que alguno Te está diciendo algo Y esto no es que Tomé Estoy tomando algo mineral Lo digo Sinceramente Como que te pasa Que toman vida Que toman vida De verdad Y esto es buenísimo Es buenísimo Te ayuda mucho Me ayudan mucho mis hijos El tema de los capítulos cortos Me parece que también Hace al libro más entretenido Por supuesto Y esto también es importante No deja de ser un entretenimiento El libro Yo siento que el libro Es un refugio Que es un momento Digamos Para el lector De un encuentro personal Con uno mismo Seguro Y me encanta Que a mí me pase Esto como lector Y que le haya pasado A mucha gente Que por Twitter Me dice Gabriel Me pasa tal cosa Se establece una comunicación Muy interesante Con el lector Seguro Y en la feria del libro Me pasó mucho eso Más cercana por ahí Que si sos un actor conocido Sí Porque en televisión Uno está acá Y tiene las cámaras Y no te abrazas con la gente En el teatro por ahí sí Pero cuando presentás un libro En una feria Tenés ese contacto físico Que está muy bueno Y además en un momento El otro día hicimos acá Estuvimos hablando de ese tema Que los adolescentes Leen poco Leen mucho en la pantalla Pero leen poco Impreso Libros, diarios Lo que fuera Entonces también esto estimula Esto estimula Hoy hay una tendencia Creo que los jóvenes Y no es por redimirlos Sino porque de verdad Creo que los jóvenes Están leyendo Hay muchas Digamos Hay mucha literatura juvenil Lo he visto En la feria infantil Se ve claramente Se ve claramente Que hace muy poco Terminó Y la verdad es que Eso también me encanta Me parece que Porque realmente Más allá de que Cuanto más tecnología Me parece que el libro Sea un refugio Me parece una opción Fantástica Porque es otra Se genera otra cosa En la mente La imaginación Y lo que genera un libro Es algo distinto A lo que te produce Insustituible Insustituible Y mis hijos también Veo que ellos son lectores Y me parece Que nada Que lo aliento mucho Porque Tengo recuerdos De mi adolescencia De leer Y me parece Que es un momento mágico El de uno frente al libro Y ahora descubriste Que escribir También puede serlo Sí La verdad es que Estoy encantado Muchas gracias Por haber venido A vos Cristina A vos por invitarme Un honor Un honor para mí Estar acá en serio Por favor Cuando salga el segundo tomo Me gustaría Pero vas a ser la primera De nuevo Si Dios quiere Nos vamos al corte Señores Enseguida volvemos